Señor fiscal, ha aparecido un cadáver. Quiero que defiendas a mi hermano. Es un caso de homicidio. Piensan que Chinara está involucrado. Yo soy fiscal y mi padre es inspector de policía. Ninguno de los dos puede tomar parte en el caso. Qué sorpresa. Toda familia tiene su oveja en el cráneo. ¿Aceptas ayudarme o no?